La coalición de Izquierda Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz, ha denunciado los riesgos que supone la fuente de la zona infantil del Parque María Cristina. Lo califican de un ejemplo de abandono y falta de mantenimiento digno por parte del actual equipo de gobierno. El agua estancada, la fuente de un lugar tan sensible como la zona infantil del Parque María Cristina, supone, a criterio de la confluencia, un inaceptable riesgo para los menores y para los usuarios de esta zona de ocio infantil. El alcaldable de la formación, Andrés del Río, ha anunciado que va a recabar la actuación de control de la autoridad sanitaria y ha puesto el acento en el peligro de contagio de enfermedades que supone el agua estancada, máxime, cuando éste se produce en instalaciones de ocio utilizadas por niños.